Bueno, pues hoy tenemos aquí a Eduardo Crespo. Buenos días, Eduardo. Hola, buenos días. Que ha sido el creador, ya sabéis que aquí en JG Basket y en Basket Speed nos gusta mucho todo lo relacionado con el baloncesto, como es lógico y normal, y nos ha encantado la idea que nos ha traído hoy Eduardo, que es un juego de mesa de baloncesto. Es un juego de mesa de baloncesto, efectivamente. Aquí lo tenemos, que se llama Basketball Age, y nos está haciendo una pequeña demostración. Entonces, cuéntanos básicamente en qué consiste este nuevo juego de baloncesto. Bueno, pues Basketball Age es un simulador de baloncesto, es un juego para dos personas, en el cual cada uno de los dos jugadores toma el papel de uno de los entrenadores del partido. Tienes a tu disposición jugadores que tienes que hacer saltarlos al parque, y mediante unas reglas intuitivas y unas tiradas de dados, pues desarrollas todo lo que es un partido de baloncesto. Sí, nos ha gustado mucho que realmente reproduces muchas situaciones que ocurran en la realidad, y que realmente, dependiendo un poco de la decisión que tome cada uno de los jugadores, el resultado va a variar en función de lo que arriesgues o dejes de arriesgar, ¿no? Claro, efectivamente. Al ser un simulador y que la mecánica sea mediante dados, lo que siempre tiene que buscar el entrenador, pues es la situación más óptima para que la tirada de dados sea más favorable. Pero eso no quiere decir que una acción en la que lo tengas todo a favor no se te pueda volver en contra, como ocurre realmente en baloncesto. Sí, es verdad. Hemos visto ahí situaciones en las cuales había potenciador de la acción defensiva, como potenciadores de las acciones ofensivas, y que, bueno, en función de lo que tú consideres que puedes arriesgar o las habilidades que tiene ese jugador que tienes en carta, puedas lograr un resultado de otro. No siempre ocurre lo mismo, ¿no? Claro, efectivamente. Cada jugador tiene cinco características. Tienes una altura que sirve para taponar o rebotear, tienes una habilidad de juego que sirve para mantener el balón o intentar robarlo, número de puntos de movimiento, una habilidad de pase y una habilidad de tiro. Entonces, lógicamente, cada una de las cinco posiciones tiene unas características diferentes y eres tú el entrenador, el que saca tu quinteto, y dependiendo del momento del partido, si quieres jugar con jugadores en el perímetro, quieres jugar en la zona, etcétera, lo que tú decidas. Luego nos ha gustado también mucho, dijéramos, la posibilidad del movimiento libre, sobre el tablero, con determinadas reglas, pero que no hay casillas, ni hay situaciones, sino que hay unas zonas de la cancha en las cuales tú tienes unos movimientos predeterminados a los cuales puedes ir o no ir, y sobre eso tienes mayor libertad de juego, ¿no? Claro, cada... tú piensas que es como si tu arma es la jugada y mueves a tu quinteto. Entonces, puedes decidir hacer un pase y un tiro rápido, o puedes decidir intentar buscar un bloqueo, puedes intentar que corra más el tiempo, puedes jugar con tus jugadores altos en la zona. Cualquier acción de un partido de baloncesto la puedes reproducir en el juego de mesa. Y luego estamos, ahora que lo estás comentando y tal, para que a los espectadores les quede claro, es que estamos comentando que la curva de aprendizaje no es tan difícil como podremos suponer, sino que ya en dos o tres partidas más o menos lo dominas, y a la décima estás jugando casi sin tener que mirar ninguna de las tarjetas de ayuda que trae el propio juego. Sí, eso es una cosa que siempre se lo decimos a los usuarios. Esto es un simulador de baloncesto y como tal tienes que tener al menos una pequeña noción de baloncesto. No muy grande, pero tienes que saber, por ejemplo, que el que conduce el balón es el base o el escolta, y los que reboten son los pivots. Luego, una vez sabiendo eso, es cierto que en la primera, en la segunda partida son de aprendizaje, para que veas cómo se ha implementado el mundo de baloncesto o un partido de baloncesto en el juego, pero las reglas son intuitivas y, como toda la gente nos ha dicho, a partir de la primera o segunda partida el juego fluye rápidamente. Te preguntaba, Gabriel, si eras un experto en baloncesto para haber montado el juego, y lo bueno que nos gusta mucho es que realmente ha sido un juego que ha sido realmente co-creado con usuarios, que realmente sí les gusta este deporte, como nos comentabas, hemos cambiado el tablero en función de lo que nos comentaban, cuando hemos probado las partidas, cuéntanos cómo ha sido todo ese proceso de diseño que te ha llevado lo que es el producto final este que hemos sacado adelante. Bueno, pues la verdad es que tendría que sintetizar mucho, porque el proceso de creación ha llevado varios años, en el que se ha tenido que utilizar mucho ensayo y error, ya que es un simulador y que cada uno de los jugadores tiene unas características que se tienen que enfrentar, mirar la resolución en una tirada de eventos, que eso básicamente es probabilidad. Entonces, esa base de ensayo y error, probar, ajustar, etc., hasta que se ha conseguido un producto bastante fino. Sí, porque realmente es un simulador, yo lo veo tanto de entrenador como realmente de juego, o sea, de situaciones reales de juego y en las cuales hay que tomar una serie de decisiones que conllevarán unos riesgos mayores o menores en función de la decisión que tú tomes, que es ahora un poco lo que tanto Juegos de Mesa como en otro tipo de juegos estamos viendo, que la estrategia es un elemento clave para lograr adicción a este juego y que cada vez vayas intentando jugar más y superar lo anterior. Claro, efectivamente. Como buen simulador lo que tienes que intentar es, según vas realizando partidas, ves más estrategias, más posibilidades de juego, jugadas que te hace el contrario, o jugadas que tú le harás el contrario, y claro, de cada una de esas sensaciones irás cogiendo experiencia para saber cómo potenciar tu ataque, cómo defenderte frente a ciertas acciones como si fuera un partido de baloncesto normal. Y luego nos has comentado que tus orígenes, tu relación con el baloncesto era más de espectador y de paseo, o sea, de verlo y que te gustaba, y luego lo que sí tenías es un origen muy cercano a los juegos. Llevas jugando de mucho tiempo y no es tu primer juego que tienes en diseño o que has llevado a cabo. Sí, yo diseño juegos y actualmente los que tengo diseñados son juegos deportivos. El único que está editado es este y tengo algún otro juego más, como puede ser un juego que recrea un combate de boxeo, una carga de 1500 metros, pero actualmente el único que está en venta es este, el de baloncesto. Entonces, esa experiencia que has tenido en el juego de mesa, a lo que has querido hacerlo, que es que también sea dinámico y que el jugador sienta que está en cada momento participando y no pueda despistarse casi del tablero. Claro, efectivamente. Lo bueno que tienen, o por ejemplo, a mí lo que me gusta de los juegos de mesa es precisamente eso, que te hacen pensar, que te hacen desarrollar una estrategia y que además esa estrategia tiene que ir variando en función del momento de la partida o del partido o de lo que sea en el que te encuentres. Y eso es lo que lo hace bonito. Es decir, no es lo mismo jugar en el primer cuarto si estás a favor o si estás en contra que en el tercero, en el cuarto o cuarto. Sí, además lo que nos ha gustado también es que de cara a la parte educativa del juego, que todos los juegos de mesa tienen que tener cierta parte educativa, aparte la estrategia y demás, es verdad que a los niños les va a tener que pensar rápidamente, sumar, restar, ver qué probabilidades y bueno, en eso ayuda también un poco al desarrollo de lo que queremos en lo como padres, que es que los niños también estén jugando con cosas que les aporten no solo de cara al ocio, sino de cara a su formación. Sí, hay que incidir también en eso, que no solo va a ayudar al niño a pensar una estrategia, sino que también en el juego vas a tener que hacer unos cálculos que son muy sencillos, pero que también van a hacer trabajar la agilidad mental en otros aspectos. Muy bien, pues nada Eduardo, ha sido un placer que hayas venido hoy aquí a Basket Spirit a contarnos exactamente en qué consistía el juego. Como podéis ver aquí es Basketball Age, la caja ya llama la atención y ya nos hace aquí, bueno, estamos deseando empezar a jugar y nada, te deseamos el mayor de los éxitos y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de poder enseñar el juego y poder compartir este momento con vosotros. Fenomenal. Nos vemos aquí en JC Basket y además.